Hola Sebastián, ¿qué haces? ¿Vas a trabajar con papá? Sí mamá, quiero agarrar la computadora de papá. ¿Vienes con papá? Ven acá, ven acá. Ven con papichi. Eso, muy bien. Ahora no has hecho como coca. Ahora no has hecho como foca. Sí, se avienta como foca. Ahorita nada más está así como haciendo yoga. ¿Ya te atoraste Sebastián? ¿Por qué te estás yendo para atrás? ¿Por qué te estás yendo para atrás, gordo? Es al revés. Hola. Le valió madre la computadora a Rodrigo. Sebastián, 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 aviéntame el coche otra vez. Sebastián. Dije aviéntamelo a mí. Sebastián le estás dando la espalda a la cámara, ¿sabías? A ver, papá, cántale. Cántale. Cántale, cántale. Oh, McDonald's had a farm. I-I-I-I-O. Oh, McDonald's had a farm. I-I-I-I-I-O. Muy bien, gordo. And on his family had a duck. I-I-I-I-O. With the quack-quack here and the quack-quack there. Boom, bam, bidsa, bam, bidsa, bam, bidsa, bam. Old McDonald's had a farm. I-I-I-I-I-I-O. Muy bien, bebé. I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-O. ¡Muy bien, bebé! Otra vez Un verso más Tu mamá no entiende, ¿verdad? ¿Solo una vez?